Estados Unidos ha anunciado nuevas sanciones contra Rusia e Irán. Washington acusa a estos dos países de tomar rehenes y de tener ilegalmente a ciudadanos estadounidenses en el extranjero. Estados Unidos ha anunciado este jueves un nuevo paquete de sanciones contra Rusia e Irán por la detención inaceptable e injusta de ciudadanos estadounidenses, poco después de que Moscú haya negado una visita consular de Estados Unidos al periodista Van Gerchokif. Según ha explicado en un comunicado el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson, la acción está dirigida a altos funcionarios y servicios de seguridad en Irán y Rusia, que son responsables de la toma de rehenes o detenciones injustas de ciudadanos estadounidenses en el extranjero. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha afirmado que con estas acciones Washington promueve la rendición de cuentas ante aquellos que son responsables de detener injustamente a ciudadanos estadounidenses en el extranjero. Así, Blinken ha resaltado que este nuevo paquete de sanciones es una advertencia clara y directa de posibles represarias contra todos aquellos que busquen tomar las mismas decisiones. Y ya estáis.